Este año vivimos la versión número 31 de la Escuela de Catequistas, SCAT 2020, de forma virtual con la participación de 55 jóvenes y 18 asesores de nuestras obras lazayistas, bajo el lema Un Mismo Corazón y Un Mismo Espíritu. Para ti, ¿qué significa SCAT? Para mí la SCAT es una experiencia de formación en donde vivimos los diferentes valores lazayistas, fe, fraternidad y servicio, y es la oportunidad que tenemos para conectarnos con Cristo y nuestros hermanos. La SCAT es un estilo de vida, de amor, fuerza y mucha valentía. Para mí la SCAT es fraternidad porque pudimos crear lazos sin importar las limitaciones, y propósito porque juntos nos esforzamos para aprender y llevar la Palabra de Dios a todos los rincones. ¿Cuáles fueron los momentos más significativos del SCAT? Los momentos más significativos que logré vivir en la SCAT fueron cuando dimos catequesis a los niños. Fue una experiencia demasiado chévere, ya que sentí un acoplamiento con ellos. Para mí la experiencia más valiosada del SCAT fue compartir con compañeros lazayistas de otras ciudades de Colombia, y pues a mí me sirvió mucho esto para ser un gran líder y un catequista honorable. Creo que mi experiencia más significativa en SCAT fue poder compartir con personas de diferentes lugares del país, poder conocer sus puntos de vista y sus culturas, y además poder sentirme perteneciente a algo que busca el bien para el mundo, y eso a mí me hace muy feliz. El momento en el que pudimos hacer catequesis, de que pudimos darle catequesis a ciertos niños, fue un momento muy especial e importante, ya que pudimos desarrollar lo que aprendimos durante toda la escuela, y no solo eso, sino que también pudimos trabajar en equipo independientemente por las comunidades, pues a pesar de que anteriormente habíamos trabajado en equipo, entonces fue un momento especial y fue muy lindo compartirlo entre todos. La experiencia SCAT fue un espacio de formación y aprendizaje en donde se vivenciaron los diferentes valores de la estrella lazayista. Ni la distancia ni el aislamiento fueron impedimento para compartir gratos momentos y conectarnos con Cristo. Un catequista fraterno. Un catequista discípulo. Un catequista acompañante. Un catequista evangelizado. Un catequista misionero. Un catequista animador. Un catequista espiritual y líder. Sine. Un omen. Sine. Un catequista. Un catequista. Un catequista. Un catequista metano surface. Un catequista pего blew. Un catequista Datino. Un catequista amarga. Un catequista catequista marianitaחen nost lets 교 resort state that a manque deę akautscritares. Gracias.